¡Suscríbete al canal! Entre ser productor, director o actor, entre otros Que he estado a punto de hacer un par de vídeos sobre él Uno analizando su vida como actor y otra como director Pero creo que al final lo más justo es que se valoren ambas cosas Compactándolo y sumarizándolo todo en un resumido vídeo Que aunque diga que sea así resumido va a ser un poquito largo Pero creo que valdrá la pena para hacer un mínimo de homenaje A este gran caballero del séptimo arte en Estados Unidos Dicho esto, comencemos Clint Eastwood nació en California en los años 30 Y bueno, a los 60 ya ha estado metido en el mundo del cine Aunque no es que fuera de cabeza ello Ya que también le encanta la música En especial el jazz y el bebop Y estuvo a punto de intentar empezar con eso Pero al poco ya se metió en Rawhide La serie que digamos le dio protagonismo Pero no fue realmente hasta que empezó haciendo de El Hombre Sin Nombre En los Spaghetti Western de Sergio Leone La conocida aquí como Trilogía del Dólar Que son por un puñado de dólares Que la muerte tenía un precio Y el bueno, el feo y el malo Sin duda mi favorita de las tres Y también posteriormente con las películas de Harry el Sucio En los 70-80 Básicamente consiguió configurar su imagen Como un auténtico veterano del cine occidental de Hollywood Y siendo todo un ícono con cierto tipo de masculinidad Además aplaudo de este señor Que ha sabido envejecer de forma perfecta Haciendo evolucionar su labor en este mundo del arte De una manera excelente A diferencia de otros ¡Están su hacer! En fin Los primeros años de este señor Se basaron básicamente en estar haciendo papeles de Western Y sobre todo de Spaghetti Western Que fue lo que le dio más relevancia Lo curioso es que el tipo mide metro noventa Y además su forma bastante tosca de actuar Sobre todo hablando entre dientes Fue bastante como criticada al principio Paradójicamente eso luego se convirtió en todo un ícono De su hacer como actor Así que bueno Nunca sabes lo que te trae la vida ¿No? Empezando haciendo de papeles de Western Como ya he dicho Fue madurando tanto sus papeles Como su interpretación En tipos más adultos y más duros La verdad es que Clint Eastwood Es todo un emblema de lo que es un tío Que más caplomo por la mañana La verdad es que su sola imagen intimida Y todo el mundo lo tiene de esa época Como el mítico tipo con el poncho sucio Landiendo su revólver Castigando al villano O simplemente siendo Un apacible antihéroe Que en el fondo es un buen tipo Que vaya por delante Que este tipo Aparte de vivir en Estados Unidos Y enriquecerse de su cultura También ha estado Muy metido en temas patrióticos En sus cintas Sobre todo en la digamos Segunda etapa de su vida Ya también más centrada en la dirección Y no es para menos Que el propio tipo Ha estado en el ejército Durante la guerra de Corea Ya sabemos En el 51 Y hizo labores bastante destacables Ahí Como una vez que se estrelló su avión Y nada Cinco kilómetros hasta la costa Cosa que sin duda Queda reflejada En cómo representan La bravura de los americanos En la guerra Etcétera Aunque Se tiene que aplaudir Que también sabe criticar Y poner las cosas en una balanza Ejemplos clarísimos Lo que pueden ser Algunas cosas de Gran Torino O por ejemplo La película Cartas desde Uojima En los 50-60 Se centró sobre todo En el western Como ya he dicho Y queda mitificada Su imagen ahí Es uno de los grandes referentes Del western moderno Por así decir Con la muerte de este género Poco a poco Tuvo que irse adaptando Pero la verdad Es que el cambio No le sentó para mal Con las peripecias De Harry el Sucio Consiguió aún más Mitificar su imagen Aunque es curioso Que nunca dejó de ser Un vaquero en cierta forma Ya que es precisamente Lo que parecía Harry el Sucio Un vaquero en tiempos modernos En urbes y ciudades Con edificios altos Luchando contra la maleza Como siempre Pero ah Evidentemente Otro alicente Que hace grande A Clint Eastwood En el mundo del séptimo arte Es que no solo Ha estado involucrado En productos Donde se pegan tiros Reparten puñetazos Y salen tíos Mascando ladrillo Sino que también Ha estado muy vinculado Al cine dramático Tanto protagonizándolo Como dirigiéndolo Y al avanzar su edad Ha sabido adaptarse Mucho a los papeles La recordada Los puentes de Madison No es una excepción Así como Su Million Dollar Baby Que de verdad Daba un verdadero puñetazo En toda la cara A aquel que la veía Y pillaba por sorpresa No voy a negar Que desde que hizo Gran Torino Su labor como director Ha caído bastante Se ha pegado Algún que otro resbalón Y no creo que Haya conseguido hacer Un producto Que tenga tanta fuerza Como Gran Torino O cualquiera de las precedentes Exceptuando algunas pocas Como actor La verdad es que Se ha sabido mantener Bastante bien Pero ya hace años Que yo creo que No hace nada Tan emblemático Como pues ya Entrando en la década De 90 para atrás ¿No? Y también destacaría Que muchos ha dicho Sobre él Cuando ha hecho Esta El francotirador Por el tema Del patriotismo Pero vamos No es para nada La primera vez Que este tipo Hace algo así Lo que pasa Es que yo creo Que el tiempo pasa El patriotismo También cambia La forma en que Lo ve la gente Y lo que antes Se consideraba Como bueno Es aceptable Está metido también En el contexto De la época Ahora ya no lo es tanto Y la gente Es más dura con ello Yo incluido Pero que para nada Desmerece la gran imagen Que tiene este director En el cine de Hollywood Además Un plus muy fuerte Para este señor Es que es un tipo Que realmente No sabría decir Si me gusta más Como director O como actor En cada una de las cosas Que hace Lo hace de sobremanera Tiene un sello propio Tan fuerte Que no sabría decidirme Y esto lo digo Sin ningún problema Y aquí hay otros Que se dedican a ambas cosas Y tengo claro Que es lo que me gusta De ellos Ejemplo clarísimo Ben Affleck Que veo muchísimo mejor Como director Que como actor Y precisamente La fama la tiene como actor Pero en fin Cosas de la vida No hace falta Que nos vayamos A casos tan evidentes Como Quentin Tarantino Más que él Hace un cameo En sus películas No realmente Un papelón Y así pues Creo que es yo Como resumiría A este auténtico Coloso Del cine Un tipo Que ha sabido Adaptarse constantemente A todo lo que se le venía Por delante Y que ha sabido Dar lo mejor de sí En cada momento Con muy pocos resbalones Y teniendo una filmografía Extensa También estando En un montón De productos No solo como actor O director Y la pasión Que tiene por la música También se ha notado mucho Y no lo digo Por Bird O Jersey Boys Lo digo por otras cosas Se tiene que decir Que a veces No comparto Algunos puntos De su filosofía Pero es un tipo Que nunca dejará De gustarme Y que Ojalá Siga dirigiendo Y quizá Protagonizando Más proyectos El tiempo dirá Como termina su imagen Pero yo no veo Tampoco que vaya A tirarla al traste Por alguna tontería Como sí que veo Capaces a otros Directores Sea como sea No cabe duda De que este tío Lo vale Nos vemos Dentro de un par de semanas En una nueva entrega De Hablemos de Cine De Hablemos de Cine